La Comisión Nacional de Salud afirma que los sistemas de reculación y supervisión han mejorado significativamente desde el 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Hemos organizado una campaña crítica para prevenir y controlar la neumoconiosis. Se han tomado medidas especiales para controlar las enfermedades profesionales en 19 industrias clave, incluyendo la minería y la metalurgia, para instar a las empresas a mejorar sus procesos de producción, eliminar las tecnologías obsoletas, mejorar las instalaciones de protección y reforzar la protección personal, mejorando también así el entorno laboral de todos los empleados.